La penal todavía no se encuentra registrada. Una vez que se registre, la sala deberá, de acuerdo a ley, señalar audiencia dentro de las próximas 72 horas. ¿Esta audiencia para qué sería o el registro de apelación? Es la apelación con relación a la audiencia cautelar. No nos olvidemos que en la audiencia cautelar nosotros planteamos incidentes de nulidad de la aprehensión, incidentes de nulidad de la imputación, y luego apelamos inclusive contra la decisión del juez que encontró probablemente autora, a la arquitecta Sosa, y los riesgos procesales existentes, lo que motivó la detención preventiva. Quiere decir esto, que en la apelación buscamos revertir esa situación. Ahora, doctor, al indicar que ella está en un régimen abierto, es decir, que ya fue pasada al PC2, ¿eso es? Sí, hasta donde tengo entendido ella está en el PC2. ¿Cómo se encuentra ella anímicamente? ¿Le ha comentado algo? Sí, sí, está bien. Ella ha salido prácticamente del aislamiento en el que estaba y ahora se encuentra ya esperando prácticamente lo que va a ser el recurso de apelación. ¿De cuándo está el régimen abierto? Exactamente, no lo sé. ¿Usted sabe si la comisión va a tomar en cuenta las cartas que ella ha escrito? En realidad las cartas que ella ha escrito no son otra cosa más que lo que ella siente, lo que ella piensa. Las cartas no son ninguna prueba, no es ningún elemento probatorio. Ella está diciendo simplemente lo que ha venido sucediendo. Ella ha descrito más o menos cuál ha sido su pesar, su transcurso de estos días, desde que prácticamente fue aprendida hasta ahora. Es decir, más allá de ello, las cartas no expresan otra finalidad. ¿Y se va a pedir que sean tomadas en cuenta, doctor? En realidad las cartas no son, como le digo, más que una expresión de un sentimiento. No tiene que ver con una cuestión probatoria. Nosotros, desde el punto de vista estrictamente técnico-legal, sí vamos a empezar a partir de esta semana a realizar una serie de solicitudes al Ministerio Público. Esencialmente, una de ellas, por ejemplo, es que el señor Johnny Fernández debería ser citado no en calidad de testigo, no en calidad de denunciante, sino que él debería ser, siguiendo la lógica del juez que ordenó la detención preventiva de Angélica Sosa, el señor Johnny Fernández debería ser citado en calidad de denunciado, debería ampliarse contra él, inclusive, esta investigación, para que se determine si hubo una fiscalización adecuada por parte de Angélica Sosa y los otros concejales a la gestión del señor Percy Fernández. Y sí, también, cuando la señora Angélica Sosa fue alcaldesa, también los concejales fiscalizaron adecuadamente su gestión o no. Entonces, en ese sentido, creemos que debe ampliarse la investigación. ¿Ustedes van a apelar a las medidas cautelares? Sí, estamos esperando la fecha de la audiencia. En teoría, debería haberse registrado el día de hoy la apelación, sin embargo, todavía no se la ha registrado, y esperamos que en las próximas horas sea prácticamente la audiencia. ¿Qué demora este trámite, doctor? El día viernes, recientemente, se ha remitido del juzgado que estaba, que ya salió de vacación, se ha remitido a la sala, la sala debe registrar esa apelación y se debe señalar una fecha. Gracias, doctor. Gracias.